¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, tengo aquí unas promocionales que quería enseñaros y bueno, vamos a ello. La primera es una promocional de McDonald's, es la PMS-01, la única de esa colección de super de momento de McDonald's. Han sacado a lo largo de la historia, en Japón, tres colecciones con cartas de Dragon Ball, de seis cartas cada uno. Pero esta era una carta que de hecho creo que solo daban un día, en abril, creo que si no recuerdo mal, era el 15 de abril. Y básicamente es este Goku, en Super Saiyan, en un God Blue, ¿vale? Y está pues bastante, bastante chula, ¿eh? Parece a simple vista una carta típica común, como puede ser una candy o de estas que vienen en las salchichas, pero bueno. Ahí tenéis el logo del McDonald's, tengo por aquí, que no sé si habéis visto alguna vez algún vídeo en el canal, y si no lo habéis visto, pues yo os lo enseñaré. Como son otras promos de McDonald's, ¿vale? Han cambiado el logo, lo han puesto a la izquierda en vez de a la derecha. Y hay algunas promos también de McDonald's, las primeras, que eso sí que lo vimos, que aparte de ser, fijaros que también cambia el logo, son de la primera época, aquí venía una comida, ¿vale? En este caso es un plato como una sopilla de maíz y tal, que igual se compraba allí en McDonald's, ¿vale? Pues bueno, esta es la PMS01, ¿vale? Y ahora pues voy a enseñaros un pack, que gracias a mi amigo David pude conseguir, ¿vale? De la Kirin, ¿vale? Comprando un té que tenían en Japón hace cosa de dos meses, pues si lo comprabais, pues os regalaban estas dos cartas, ¿vale? Aquí viene una página que se llama beberash.co.jpg, jp, perdón, que no ha entrado, y son dos promos, la PKS01 y la PKS02, ¿vale? Una es Goku, Super Saiyan God, y la otra es Vegeta. Son como si fuesen cartas raras de las colecciones normales, con ese foil de color amarillo. Por detrás pues vamos a abrirlo, que no lo he abierto hasta el vídeo, para que lo viésemos. Luego las voy a dejar aquí guardadas, que así no se perderán, y no sé si se vendrán pegadas o no, así que lo vamos a descubrir ahora mismo. Así que vienen con un pegamentico, ¿vale? Así que no lo vamos a sacar, porque eso así luce bastante, bastante bien. Aquí pues vienen información recreativa, lo que cuesta, cómo se juega, etcétera, etcétera, y poco más. Creo que las podéis encontrar en internet, la carta promocional de, ¿cómo se dice? Del McDonald's, pues si buscáis bien, por 4 o 5 euros la podéis encontrar, y esto realmente, pues no sé cuánto se estará cotizando, pero también seguramente no sean muy caras, y bueno, poco más. Espero que os hayan gustado las promos, ¿vale? Y nada, pues como siempre, nos seguimos viendo en próximos vídeos, ¿vale chavales? Un abrazo muy, muy, muy fuerte, y hasta la próxima. ¡Hasta luego!